Hasta noviembre podría estar lista las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Entre los cambios se propone que las carreras técnicas y tecnológicas sean consideradas como educación de tercer nivel. El pasado viernes la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el informe de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior para el primer debate en el Pleno de Legislativo, documento que se encuentra ya en el Consejo Administrativo Legislativo. Una vez que se trate en el Pleno tenemos 45 días para preparar el informe para segundo debate y aprobado el informe en el Pleno se envía el proyecto a la Presidencia de la República. Luego el Ejecutivo tendrá aproximadamente un mes para aprobar o vetar las reformas y ordenar su publicación en el registro oficial. Si se produce el veto lo deberíamos tratar nuevamente en la Asamblea. En resumen yo estimo que en el mes de noviembre ya podríamos tener en vigencia la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, habla de posibles cambios relacionados a las carreras técnicas y tecnológicas superiores que a nivel mundial son consideradas como educación de tercer nivel. La reforma justamente apunta a que estos títulos tengan la denominación de tercer nivel técnico y se diferencian con los de tercer nivel de grado que entregan las universidades y escuelas politécnicas. De esa forma consideramos que incluso la demanda por formación técnica y tecnológica aumentará. Destaca con lo que la evaluación y acreditación de la calidad de los institutos técnicos y tecnológicos deberá ser un proceso riguroso. Porque la diferencia en la práctica entre una universidad, escuela politécnica y los institutos técnicos y tecnológicos debería ser únicamente por el tipo de carrera que imparte. No porque las instituciones técnicas y tecnológicas sean inferiores a las instituciones universitarias. Espinosa afirma que en el país existen alrededor de 250 institutos técnicos y tecnológicos. Pero no todos los institutos están acreditados al 100%. La mayoría de los institutos tienen una acreditación condicionada o fuertemente condicionada. Informó Héctor Romero.